El precio del GNC nos hemos venido ocupando en estos últimos días de la enorme desigualdad que existe entre lo que se paga en Capital Federal con 36 pesos el metro cúbico y lo que sucede en el resto de las provincias que en algunas alcanza los 70, 80 pesos, en Córdoba está por encima de los 60 pesos. Esta desigualdad que debe ser corregida y que también está en la discusión en medio del contexto tarifario y de subsidios. Pero vamos a sumar a este análisis al titular del sindicato de peones de taxi de la ciudad de Córdoba, Miguel Arias. Miguel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Miguel, muchas veces ha sucedido que el pasajero dice ¿por qué sale más caro ir de Córdoba a Buenos Aires que de Buenos Aires a Córdoba? Y allí empieza a aparecer esta enorme desigualdad entre lo que cuesta el metro cúbico en Buenos Aires, del GNC, lo que sucede en el resto de las provincias. También esto sucede con el gasoil, con las naftas. ¿Cómo esto impacta al trabajador, al que vive todos los días de este combustible? Yo creo que el precio que tiene el GNC es único, ¿no es cierto?, para todo el país. Pero yo creo que acá depende mucho de los formadores de precios que son los dueños de las estaciones de servicio, que en convivencia con el gobierno le conviene que el GNC sea más caro en la provincia que en Buenos Aires, porque allá en Buenos Aires lo tienen a 45 pesos y acá lo pagamos 60. ¿Por qué cree que se da esta desigualdad? ¿Por qué dice que es una cuestión de connivencia y de conveniencia? Porque el precio a 45 no es lo mismo que a 60, 65. Y acá los controles no existen. Acá las cámaras de las estaciones de servicio, los que forman precios son los dueños de las estaciones de servicio y se paga lo que dicen ellos. Los controles no existen. Y eso nosotros creemos que se le conviene al gobierno. Por eso no se está contravalando y se paga lo que dicen los estacioneros. Los estacioneros, a diferencia de lo que usted plantea, señalan que no tienen margen de hacer correcciones, que esa es una decisión que viene ya de las petroleras, de las gasíferas, del propio gobierno nacional, que los formadores no son el último eslabón de la cadena, sino donde comienza esta cadena. Nosotros tenemos entendido que el precio es un solo, para todo el país. Y las provincias son las que deciden cuánto son los que se van a cobrar. Eso es lo que nosotros estamos tratando de averiguar, ¿no es cierto? Pero la respuesta es siempre la misma. Acá los dueños de las estaciones de servicio son los que manejan la cámara de combustible y son los que deciden cuánto se va a pagar o no. El gas, ¿no es cierto?, viene, no es que tengan que hacer traslado, viene por un caño del sur para todo el país y el precio creo que es uno solo. Bueno, eso resultaría difícil de explicarlo, Miguel, porque uno podría suponer entonces que los estacioneros en Capital Federal tienen una mayor sensibilidad que los estacioneros en el interior y eso resulta difícil de justificar. Daría la impresión que no son los estacioneros quienes fijan el precio, más allá de que puedan ser conniventes o no con el resultado de este negocio, ¿no? Bueno, yo no sé, tampoco sé cuál será la forma que tienen ellos de manejarse allá porque lo pueden vender más barato y en el resto del país, no. O sea, a lo mejor consiguen mejores subsidios, no lo entiendo. Yo le aclaro, nosotros somos peones, somos empleados. Eso lo manejan los dueños de los autos, saben los permisionarios, cómo hay que hacer para averiguar algo más, ¿no? Pero nosotros no somos ajenos, o sea, conocemos algo. Y sabemos que acá marcan tendencias de dos estaciones de servicio que son los que manejan todo y se vende el precio que ellos dicen. Y acá los controles no existen ni a nivel provincial ni nacional. Eso es lo que nosotros vemos. O sea, acá se dice, se fija un precio y es para todos igual. Bueno, pero no puede ser que si el precio para todo el país es el mismo, ¿por qué tenemos que pagar las provincias más caras? Miguel, ¿cómo impacta esto en la actividad? Uno entiende que si sube el combustible, cambia el esquema de costos, hay que aumentar el precio del viaje, del pasaje, y seguramente tiene un impacto en los consumidores, en la actividad que ustedes realizan. ¿Lo sienten de esa manera? Sí, seguramente. Pero no solamente el combustible, sino todo, ¿no es cierto? Nosotros vemos ahora que, bueno, ha mejorado notablemente el trabajo, porque los últimos dos años realmente han sido lamentables. Ha mejorado el trabajo. Trabajamos un montón, pero lo que trabajamos no alcanza para nada, porque hacemos 20, 25, 30 viajes en un turno, que es un montón, estamos todo el tiempo ocupados, y después cuando vamos a hacer algún gasto, o nosotros, en el caso nuestro, lo que nos cuesta vivir, y no alcanza tampoco, porque, o sea, la inflación es lamentable, ¿no es cierto? Nosotros nos come el salario hora por hora, y nosotros estamos al tanto de lo que sale a los permisos de honor y mantener las unidades. No solamente el combustible, sino el mantenimiento, gomas, una batería, lo que sale. Eso realmente es muy, pero muy costoso en este tiempo. Le digo, trabajar, trabajamos, pero la realidad dice que lo que ganamos no alcanza, ni para uno ni para otro. Miguel, ¿y cuánto impacta en el costo de los taxistas, de los peones, el tener que pagar el GNC del combustible? Y, bueno, yo, como digo, nosotros la minuta de costo no la tenemos porque somos empleados, pero más o menos por turno acá un coche está gastando 1.200 pesos en GNC, como mínimo, por turno. ¿Y cuánto es la recaudación diaria, estimada, por lo menos? Y una recaudación, a decirle, entre los 8 y 9 mil pesos aproximadamente. Ustedes entienden que, porque hace algunos días hablamos con los remiseros y nos decían que es necesario hacer un reclamo general, federal, para que se unifiquen las tarifas. ¿Ustedes están de acuerdo con esa postura? Totalmente de acuerdo. Tendría que ser un préstico único en todo el país, en el GNC, pero yo, lo poco que nosotros tenemos conocimiento es que acá los formadores de precios son la cámara de combustible, los expendedores, que son la mayoría de los dones de las estaciones Ares. Miguel, queremos agradecerle muchísimo este contacto, le vamos a dar continuidad porque nos preocupa especialmente este debate sobre los costos entre lo que sucede en Capital, obviamente, y lo que está ocurriendo también en el interior federal. Un abrazo y muchas gracias. Chao, que tengan buen día. Muy amable. La palabra de Miguel Arias, titular del sindicato de peones de taxis de Córdoba, Capital.